Para disfrutar en familia las vacaciones de los niños, Tunja el equipo llegó a los diferentes barrios de la ciudad con Más Calibros y la herramienta Otra Forma de Leer, donde se fortaleció la lectura y escritura a través del cine. La estrategia de Más Calibros se ha venido implementando desde el año pasado con talleres de lectura y escritura. Este año queremos llevar a los niños, a las poblaciones, en especial en estas vacaciones que estamos recreando, Otra Forma de Leer, que es otra estrategia dentro de Más Calibros, pero llevamos el cine. Para este tiempo de vacaciones hemos estado en diferentes partes. Hemos realizado cines en Antonia Santos, Ciudad Jardín, Libertador, en el barrio Kennedy, en Estancia del Roble. Hicimos una alianza con Policía de Infancia y Adolescencia, ellos nos acompañan, igual también con los gestores sociales. A mí me gusta que mi abuelita trabaje en la plaza porque puedo compartir con mis amigos y lo más a mí me gusta porque acá hace muchas cosas bonitas. Es muy chévere porque en vez de estar en la calle podríamos estar acá jugando o haciendo lo que queramos. Me gustó la película, es muy chévere y me gustó Cubo porque ayuda a la gente. Esta actividad, que contó con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, además de proyectar películas en diferentes sectores, logró vincular a los vecinos donde compartieron onces que ellos mismos ofrecían para disfrutar en comunidad.